¡Gracias! Buenos días, Isu. Buenos días, Carla y Karina. Estamos en la Casa Ribagüero. Mañana aquí se inaugura la exposición de fotos de la Comisión de la Verdad sobre los últimos 20 años de violencia en el país. Me acompañan las editoras gráficas de la muestra, las fotógrafas Mayumo Ana y Nancy Chappell. Buenos días, chicas. Quisiera saber por qué la Comisión de la Verdad hace esta exposición de fotos. Buenos días, Isu. Buenos días. Buenos días. Esta exposición, como su mismo nombre lo dice, Yuvianapac, para recordar, es para que todos los peruanos recordemos este periodo de violencia, reflexionemos sobre lo que vemos en esta casa y a partir de esa reflexión intentemos un futuro de paz para nosotros, para los peruanos. Muy bien. Nancy, ¿y cómo se ha organizado la exposición? Bueno, nosotros hemos trabajado muy cercanamente al equipo de investigación de historiadores de la Comisión de la Verdad y lo que hemos hecho es dividir esta muestra en salas temáticas, es decir, en casos, en estudios en profundidad que la Comisión también realizó, como por ejemplo el caso Ronderos, el caso Ayánincas, la guerra en la selva central, cárceles, y aparte hay tres salas cronológicas, lo que significa que si tú recorrieras esas tres salas, tendrías un panorama muy general de lo que pasó en 20 años. Por ejemplo, ¿en qué sala nos encontramos en ese momento? Por ejemplo, esta es la sala El Inicio de la Violencia, que corresponde al periodo 80-82. Bueno, empezamos con las primeras apariciones de sendero cuando no estaba la gente muy segura si se trataba de delincuentes o de terroristas, ¿no?, o de subversivos, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la muerte de Dislagos, las primeras torres derribadas, Belaúnde llegando a Vilcahuamán para anunciar el primer estado de emergencia. Y bueno, esto es... ¿Y cómo ha sido la búsqueda de las fotos, Mayu? Bueno, esta búsqueda empezó hace un año, siete meses, fuimos un equipo de cuatro editores gráficos e investigamos en archivos, en 80 archivos fotográficos diferentes, prensa extranjera, diarios, revistas, archivos privados, también de fotógrafos que han trabajado el tema de la violencia. Esto ha sido a nivel nacional. También hemos revisado archivos de vicarías. La iglesia también tuvo un rol, también fue un testigo y se encargó de documentar todo este periodo. A la vez hemos recibido archivos de algunos familiares, que han sido muy valiosos para nosotros, y de instituciones de derechos humanos y instituciones también del Estado, como la DIRCOTE. Esos archivos fueron revisados y después de una larga investigación, porque son archivos muy, muy grandes, 20 años, mirar 20 años de imágenes en la República, en el comercio, en todos los medios, fue largo, fue intenso. Y después de eso pasamos a la fase de edición. Miramos las imágenes seleccionadas, que fueron 1.700 aproximadamente, que conforman el Banco de Imágenes de la Comisión de la Verdad, y a partir de ahí hicimos el recorrido de esta casa, ¿no? Que esta casa contiene más o menos 250 de estas 1.700. ¿Por qué se ha escogido la Casa Ribagüero para la muestra, Nancy? Sí. Bueno, el equipo de la Comisión pasó un largo periodo de búsqueda de casas, infructuosamente, algunas porque escapaban a nuestro pequeño presupuesto, y otras porque en verdad no se ajustaban a nuestras necesidades museográficas. Cuando ya estábamos llegando a un plazo límite, aproximadamente, no sé, hace medio año, encontramos esta casa, la vimos por fuera, y la católica nos la cedió, y bueno, cuando entramos nos encontramos con estas paredes de adobe derruidas, la casa casi en verdad un poco cayéndose, y de ahí decidimos nosotros trabajar esta similitud, ¿no? Encontramos un modelo perfecto de lo que era el país, que estaba muy herido, casi derrumbándose, pero también con muchas ganas de recuperarse, ¿no? Entonces, la casa se ha ido restaurando, y lo que hemos hecho es detener el proceso de restauración donde consideramos necesario para hacer esta similitud del país, que tiene heridas, pero tiene muchas ganas de recuperarse, ¿no? Sí, Nancy. Entonces, esta es solo una parte del recorrido que muestra todas estas fotos que ilustran cómo fue el proceso de violencia en los últimos 20 años en el país. Regresamos en unos minutos con más. Adelante ustedes. Así es, Yisú, volveremos contigo solamente en algunos minutos. La exposición que está haciendo Mayú Mojá, en las fotografías de ella, acerca del trabajo que ha realizado la Comisión de la Verdad. Así es, es todo un trabajo que se ha venido haciendo desde un año, siete meses, recopilando, pues, en todo caso, archivos de prensa, diarios y revistas para mostrarnos la historia durante 20 años. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Para recordar, se llama la muestra que se está dando en la Casa Ribagüero sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y para saber más sobre el tema, nos trasladamos nuevamente ahí con Yisú Guerra. Te escuchamos, Yisú. Buenos días, Carla y Karina. Este es otro ángulo de la exposición de fotos de la Comisión de la Verdad que mañana se inaugura aquí en la Casa Ribagüero. Mayú, ¿cuáles son las características que se pueden destacar de esta exposición? Bueno, a través de todo el recorrido, son 27 salas, como Nancy ya te explicó, temáticas, casos que a la Comisión de la Verdad le importa destacar. Pero algo que es común en todo el recorrido es el uso del color blanco. Hemos usado el color blanco como símbolo de sanación, como símbolo de mortaja a veces y como símbolo también de dimensiones entre el pasado y el presente. En realidad, para nosotros el color blanco simboliza este país que quiere recuperarse, que quiere sanar y así como, y de alguna manera nos refuerza y nos ayuda a mantener esta metáfora entre la casa que está siendo recuperada, restaurada y este país que está saliendo adelante, que quiere salir adelante. Nancy, y a esta sala a la que vamos a ingresar, ¿cuál es el tema que convoca? Esta sala la denominamos la crisis extrema y es otra de las salas cronológicas de las tres que te hablaba. Esta corresponde al periodo 89-2000 más o menos y lo que podemos ver claramente es cómo ya la guerra llega a la ciudad. Lima, los conos, empiezan recién a sufrir lo que sufrieron por muchos años los Andes, ¿no? Empiezan a vivir en carne propia un poco de esta guerra. ¿Quiénes son los autores de estas fotografías, May? Bueno, en esta sala tenemos principalmente autores que han trabajado el tema de Lima, fotógrafos como Jaime Razzuri, como Alejandro Balaguer nos acompañan en esta sala. También archivos de periódicos como Caretas, La República, El Comercio. En realidad, estos mismos autores nos acompañan a través de todas las salas. Vera Lenz es un archivo privado que ha sido muy importante para esta exhibición. En realidad, todos los archivos son importantes. Sin embargo, bueno, si cada sala, como tocamos diferentes temas, ¿no?, va a depender de qué área cubrió el fotógrafo o qué zona del país fue cubierta por el medio, ¿no? No todos los medios fueron a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros resultados va a tener el proyecto fotográfico de la Comisión de la Verdad, aparte de esta exposición? Bueno, la Comisión de la Verdad tiene como, bueno, más que meta, ya se logró. Aparte de esta exhibición es editar un libro de aproximadamente 160 páginas, en lo que se hace un recuento de los 20 años de conflicto armado interno, y las fotos son extraídas en su mayor parte de la muestra fotográfica Yuyánapa y algunas otras más del Banco de Imágenes. Aparte, en este momento hay cinco muestras simultáneas en provincias, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Abancay y Cusco. Y bueno, el Banco de Imágenes, que va a ser una especie de, una biblioteca virtual que se va a activar a partir de fines de agosto, al que todo el mundo va a poder acceder a través de la página web de la Comisión. Cada foto va a estar muy bien contextualizada con leyendas y va a ser una biblioteca abierta para comunidades académicas, estudiantes, investigadores y público en general. Y esta sala, ¿qué tema nos indica? Esta es la sala que corresponde al periodo 83-89. Esta es la sala en la que aún nos encontramos en escenarios andinos, antes de pasar a la que acabamos de ver. Esta sala representa, a través de sus dos paredes, cómo los peruanos vivimos entre dos fuegos en algún momento de nuestra historia. En el lado derecho tenemos a los grupos subversivos y al lado izquierdo tenemos a las fuerzas militares. Algo importante, Yisú, es que esta muestra, en su totalidad, a través de todo el recorrido de las 27 salas, cuenta una historia, cuenta nuestra historia, pero a través de sus víctimas. Las víctimas son el eje de esta exhibición. Es a través de ellos que recorrimos estas salas, a través de sus sentimientos, a través del dolor, el desconcierto que ellos pudieron haber sentido. Es por eso que una de las salas, para nosotros la sala, una de las salas más importantes es la que, en la cual rendimos homenaje a las víctimas, que es donde estuvimos hace un momento. En esta sala, los temas son no hechos que la historia ha mantenido como hechos importantes del conflicto interno armado, sino son simplemente imágenes de anónimos, muchas de ellas incluso inéditas, de personas, personas no identificadas, pero que, sin embargo, al mirar estas imágenes, nosotros podemos identificarnos con los sentimientos que ellos pudieron haber estado sintiendo durante este tiempo de terror. ¿Hasta cuándo es la exposición, Nancy? Hasta el 9 de diciembre, cuatro meses. Muy bien. Entonces, Carla y Karina, esto ha sido un adelanto de lo que será la gran exposición de fotos de la Comisión de la Verdad que se inaugura mañana. Hasta aquí las noticias, adelante ustedes. Bien, gracias, Isu, por la información. Repetimos, entonces, esa exposición se dará mañana en la Casa Riva Bueno. Ha sido esa exposición organizada por la Comisión de la Verdad y donde se ha trabajado un año, siete meses, revisando archivos de prensa, inclusive de las vicarías. Vamos a hacer una... Gracias.